Más que amigos, son la familia que elegimos. Nos enseñan, aunque no se la aceptan todas. Descubren nuestras habilidades y no son cazatalentos. Nos ayudan a construir el futuro y no son arquitectos. Nos cuidan de aquí a la luna y no son astronautas. Nos sacan de apuros y no son magos. Y cuando nos abrazan, nos hacen sentir que todo es posible. Un buen amigo te conoce, te escucha, te apoya, te acompaña, te aconseja, te motiva y siempre quiere lo mejor para ti. Compensar, amigos del bienestar integral.